Está listo, sentenciaron las comadres, y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras, piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, un chamullo misterioso me acorrala el corazón, alguien chaira en los rincones el rigor de una guadaña, y ando en algo cerca al catrio olfateándome el cajón. Los recuerdos más fuleros me desterosan las abecas, una infancia sin juguetes, un pasado sin olor, el rigor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella media amargura, y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, no ando en busca de un consuelo, ni ando en busca de un perdón, no pretendo sacramentos, ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregue al botón. Solo usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella media amargura, y el amor una traición.